Estimados amigos de Newstime, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos a punto de concluir el año 2020 en medio de esta pandemia generalizada en el mundo entero. Hay mucha crisis, gente que de alguna manera tiene iniciativas para seguir adelante en medio de una caída de los empleos, pero hay que seguir adelante. Ese es el desafío para el 2021. Y qué mejor hoy que una de nuestras invitadas. Es un placer tenerla en este ciclo de entrevistas. Una emprendedora, ella es Carla Mercado, de 25 años, que asume el desafío de tener una nueva empresa y que el 2021 puede representar para ella y para muchos jóvenes, tener ingresos. Y qué mejor que ella, que lo diga. Bienvenida, Carla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, señor Hilton, de verdad, por este espacio tan valioso para mí, para poder llegar a muchísimas más personas y, bueno, ofrecer mis productos, ¿no? Poder resurgir después de todo este tiempo tan difícil que hemos vivido. Carla, la gente se pregunta y sin duda alguna asume un nuevo desafío en medio de esta pandemia. ¿Cómo así surge la idea de tener champú orgánico, me imagino? Y que tanto mucho que hablar en el mercado. ¿Cuáles son los desafíos para el 2021 y cómo nace esta empresa? Bueno, nace a raíz de esta crisis, de la pandemia. Lastimosamente me quedé sin empleo, me retiraron de manera temporal del trabajo donde estaba. Entonces, a raíz de esa fuerte noticia es que nace este emprendimiento, que ya mi mamá venía realizándolo, obviamente, para mis familiares. Y yo decido darle nombre, darle una marca, una identidad a este producto y, bueno, poder vivir de las regalías, ¿no es cierto? Poder sobrevivir en este tiempo tan difícil. Entonces, así es como nace Madre Champú Orgánico. El nombre es a raíz de mi mamá, haciéndole honor, obviamente, a esta mujer trabajadora que me ha sacado adelante sola. Entonces, es una manera de poder honrarla a ella. Y además, porque mi champú está hecho a base de sábila, a base de aloe vera, esta planta medicinal que, bueno, es la madre de todos los tratamientos capilares. Así que, bueno, ahí fusioné esos dos motivos para poder darle el nombre. Desafío que tengo, obviamente, para este año que ya llega, es poder tener un mayor alcance, que mi producto pueda llegar a diferentes lugares. Primeramente, que pueda cubrir, obviamente, aquí el territorio local. Después, que pueda expandirse, tal vez, a nivel nacional. Y por qué no decir que pueda traspasar las fronteras, ¿no es cierto? Esos son los sueños que tengo con este producto que, la verdad, garantizo que es muy bueno porque, obviamente, estoy dando la cara, estoy poniendo mi marca, estoy diciendo que es un producto garantizado. Entonces, yo sé que a la gente le va a gustar mucho. Madre, bueno, es un champú orgánico. ¿Usted lo usa, me dicen, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted lo recomienda a los jóvenes o es para toda edad? Bueno, es para toda edad, la verdad. Si bien el envase está dirigido para las mujeres, yo tengo una gran cantidad de clientes que son hombres igual, entonces, no tiene un rango de edad, porque como es un champú 100% orgánico, no tiene nada de químicos, es un producto que puedo utilizarlo desde un niño de un año, porque, como les digo, no tiene ningún producto químico. Es 100% orgánico. ¿Dónde lo elaboran? ¿Dónde saca toda la producción de sábila para que ustedes esto lo tengan en el mercado? Yo tengo una persona que me trae la sábila exclusivamente desde Zamaipata, que es el lugar donde nace esta planta con muchísimas más propiedades que en otra cualquier parte de aquí del departamento. Entonces, con esa persona yo trabajo, me provee, obviamente, de esta materia prima y lo elaboramos en mi casa, ¿no? Con mi mamá todavía no estamos en el proceso de poder realizar el trámite con el Senasac, de poder sacar los permisos, la licencia, para que sea un producto que esté respaldado, ¿no es cierto? Que esté 100% garantizado en el mercado para tranquilidad de todos los consumidores. Usted es la licenciada de comunicación, tiene un diplomado en marketing, tengo entendido, tiene una maestría también. ¿Cómo así es de que una comunicadora, de repente, se fija, o por lo menos en este mercado donde es totalmente diferente al ámbito de la comunicación social? Yo ya anteriormente, había hace unos dos años, me había lanzado con un emprendimiento de billutería, que obviamente mi mamá es la que elaboraba también unos aritos, entonces, en el tema cuando estaba trabajando, comercializaba ahí con mis colegas, vendía, tenía mi página, después, en este tiempo de pandemia, como le comentaba, lastimosamente me quedé sin trabajo, emprendí con otro negocio, con un tema de chocolates artesanales de igual manera, y bueno, este ya es el último emprendimiento que tiene vida hace ya tres meses, y es mi producto del cual me siento mucho más orgullosa, porque le he dedicado mucho más tiempo, sacrificio, desvelo, que cualquiera de mis otros emprendimientos, ¿no? Yo me imagino que usted, bueno, ha trabajado en el sector petrolero, ha trabajado con la empresa petrolero YPFB Chaco, me imagino que va a ser uno de sus sectores, uno de sus públicos para colocar este shampoo. Exacto, claro que sí, gracias a Dios tengo una muy buena relación con mis ex colegas, entonces, son gran parte de mis clientes, ellos, entonces, estoy muy feliz, ¿no es cierto? La verdad que el trabajo me abrió muchísimas posibilidades de poder conocer a gente muy profesional, muy buena, entonces, mantengo todavía las relaciones, obviamente, con ellos a pesar de esta pandemia, seguimos en comunicación. Carla, usted tiene además otros dos emprendimientos, estamos hablando de accesorios, chocolate, coméntenos un poquito cuáles son esos productos, qué características tienen. Bueno, el tema de los accesorios, Bijou Low fue mi primer emprendimiento, ya nació hace tres años, como le comentaba, mi mamá elabora, son unos aros que mi mamá elabora, son de hilos, entonces, yo tengo mi paginita igual, realizo fotografías, estoy moviéndome a través de las redes sociales, y estos otros dos emprendimientos, lo que es Sushirato, que son chocolates artesanales, nació también a raíz de la pandemia, este mes de abril, nació con un amigo, los dos estábamos desempleados, entonces, nació la idea de qué podemos hacer, lo lanzamos un día antes del Día de la Amistad, y gracias a Dios nos fue muy bien, tuvimos muchos pedidos, estábamos súper animados por el recibimiento de nuestras amistades, por todo el apoyo que nos estaban dando, ¿no es cierto? Así que esos son dos de los tres emprendimientos que manejo, ¿no? El Sushirato lo manejo con un amigo. Yo me imagino que es una buena inversión esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ¿no? El tema de poder tener unos ahorritos, y poder invertirlos en este tiempo tan difícil, me ha ayudado a poder darle nombre a mis tres marcas, ¿no es cierto? Entonces, así me he estado manejando. Hoy hacemos este programa porque lo hallamos muy importante de que todos los jóvenes, no solamente los jóvenes, sino también las personas mayores de edad, de que asumen nuevos desafíos, y quizás el 2021 va a ser de nuevas iniciativas, prácticamente forzadas, para que la gente tenga esa habilidad de que puede emprender algún negocio, así como Carla Mercado, que lo hace hoy, precisamente con este shampoo orgánico. La emergencia sanitaria, el COVID, está haciendo de que haya una serie de iniciativas de los jóvenes, de las personas en este momento, y quién mejor que Carla, que lance ese mensaje, hoy precisamente, para todos aquellos que desean tener ese ritmo y ese trabajo para el 2021, Carlita. Bueno, yo los invito a todos los jóvenes que si tienen algún deseo, algún sueño, porque yo sé que todos tenemos una habilidad, todos tenemos talentos, entonces hay que poder, hay que poner en marcha esas habilidades que tenemos, la verdad. En Santa Cruz todo se vende, gracias a Dios. Así es. Entonces, hay que poder aprovechar la juventud, poder aprovechar las amistades, esas oportunidades que se nos brindan, de poder darle vida a esos pequeños sueños que tenemos, y no tener miedo, la verdad, porque si uno fracasa, el fracaso es parte del éxito, entonces tomémoslo como un aprendizaje, ¿no es cierto?, y démosle vida a todos los sueños que tenemos, es el mensaje que les puedo dar a todos los jóvenes, ¿no es cierto?, que así como yo, estoy buscando salir adelante. Además que hay que saber adaptarse a todas las circunstancias de la vida, o sea, quizás la pandemia, ojalá que no sea así, que no empeore, pero así como vamos, todas las cifras indican que hay un rebrote y va a ser mucho peor que el anterior, Dios quiere que no sea tanto así, así que en ese sentido, yo le deseo lo mejor del éxito, Carla, siga adelante, y bueno, si usted gusta agregar algo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, de verdad nuevamente, señor Hilton, por la oportunidad de poder llegar a muchísimas más personas con este mensaje de superación, de que la verdad, después de tiempos tan difíciles, uno puede resurgir, uno puede volver a salir adelante, entonces como les digo, los invito a que puedan seguirme en mis redes sociales, estoy como, estoy con Madre, Shampoo Organic, con Sushirato, Baymurimer, y con Villoblog, son mis tres emprendimientos, entonces soy una joven soñadora, como muchas personas, que simplemente buscan salir adelante, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que apoyar. Perdón, me olvidé, el precio de este producto, ¿y dónde lo pueden encontrar en este momento? Bueno, el precio de Madre Shampoo Organic es de 40 bolivianos, viene en su envase de 500 ml, y bueno, me pueden contactar a través de mis redes sociales, en la página, está mi número telefónico, yo personalmente realizo los envíos, en bicicleta, entonces podemos estar conversando, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Madre Shampoo Organic, ya saben dónde encontrarlo, realmente es muy buena iniciativa, ojalá que este 2021 sea de nuevos emprendimientos para muchos de los jóvenes, y todas las personas les deseamos el éxito de un nuevo año, y que sea mejor que el 2020. Que tengan ustedes muy buenas tardes.